Al escribillo, niña y al escribillo Una jota cante un día Y me respondió un galón Esa jótica señora No la vuelva hostia a cantar No la vuelva hostia a cantar Una jota cante un día Y en el bar hay una parra Y encima la parra un puente Y en el puente hay una niña Que al sol le dice detente Pero de veras morena Y encima la parra un puente Al escribillo, niña y al escribillo Una pulga tocando rojo y un ladillo Rojo y un ladillo, niña y rojo y un ladillo Al escribillo, niña y al escribillo Un fraile me pide un beso Un fraile me pide un beso Y no se lo quise dar Que los besos de los fraile Saben a huevos sin sol Pero de veras morena Pero de veras morena Pero de veras morena Saben a huevos sin sol Al escribillo, niña y al escribillo Una pulga tocando rojo y un ladillo Rojo y un ladillo, niña y rojo y un ladillo Al escribillo, niña y al escribillo Y a tu madre la vento y a ti te saco El dinero del bolso para tabaco Para tabaco, niña, para tabaco Y a tu madre la vento y a ti te saco Y a tu madre la vento y a ti te saco El dinero del bolso para tabaco Para tabaco, niña, para tabaco Y a tu madre la vento y a ti te saco Y a tu madre la vento y a ti te saco El dinero y el bolso para el tabaco Para el tabaco, niña, para el tabaco Y a tu madre lamento y a mí te salgo